¿Hola? A ver, estilo femenino. Colas de ciervo. Colas de pelo. Tampurna. Estás muy divertido. En la ciudad de la ciudad, la luz de la ciudad. Dentro, las nueve reales se mueve en la ciudad de la ciudad. En la ciudad de la ciudad, la luz de la ciudad. Seguid que seguid en la oscuridad, la raíz de la ciudad se encargar en la cavern, donde la luz nunca se va a ir. ¡Hola, corta! Esa fue cuando una sola gran asia cayó abajo para restar en sus bosques, que la luz se acercó en los mundos. Corta, pero chula. Está muy bien el juego. Lo esperado, vaya. Después subiré el video a Youtube. Después de eeons, la gran asia se creó y cayó en el árbol de los mundos, restando en los planos de la oscuridad, dibujando lo que quedó pocas respiraciones. En los huesos de la muerte, la luz se acercó y los últimos tres respiraciones se convirtieron los tres edades de la luz. La primera edad, vi que tres criaturas de los planos oscuridad se acercan sobre todos los otros. Lo tengo gratuito. Muy bien, paz. Ah, sí. Me gustaron como hicieron el anuncio. No me parecía, ¿no? No me gustaron. No me gustaron, no me gustaron en esta Olá. ¡Vamos a ver este que tal! ¡Quiuiui! ¡Vamos a ver! No, ya te digo que tal como hicieron en la traducción no parecía que era exclusivo de eso. ¿Esto qué es? ¿Es un tipo de asunto o qué? ¿También? 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 ¿Cómo? ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿Vale? ¿Conocesis un punto de asunto? ¡La rompión es violencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 El Mortal Kombat Para Switch también Te digo, ¿sí? ¡Hostia! ¡Hostia! No la he cargado, no quería No era mal Sí, ayer la anunciaron Decía Decía para PC Pero para Xbox también Y gratis A ver, daño 30-36 Parece tipo Dark Souls Y me he cargado una tipeja que no quería ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Pulsar ahí para saltar el hueco. 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 Acá está la barra de energía, como un Darsur, esto me parece una mezcla, Darsur, que llenas, ¿me hablamos? Pulsar para equipar consumir, que consumir le tengo que equipar, este por ejemplo, este insecto verde es muy nutritivo y crujiente, un bocado sustancias, hacen falta muchas piedras diminutas para crear montañas Ya lo tengo equipado, ¿ahora qué quieres? Con este sacamos escudos, me imagino que si hago para abajo me hará el consumir Correr, no quiero correr, lo estoy disfrutando de las vistas Pues quita vida, ¿eh? El zoquete este me ha quitado un buen trozo de herida Tengo que esquivar, porque si no me ataca a mí, no puedo esquivar mucho Esto se rompe No sé, pero no hay nada Qué guapo Me gusta I like it Aquí tenemos polémica Vamos a coger Mucho de esto para recuperar bien, está dando Esto subirá de nivel, historias de estado, pues mira Porra, yo no he roto Vale, esto lo miremos No me deja hacer el esquivar Tú se puede equipar una roda a dos manos y si no quiero No Le doy a la derecha Con la cruceta Y va cambiando una mano o dos manos Está guay, sí señor Muy bien Seguimos la aventura No me gusta a mí las dos manos Dos manos no me gustan Calcilla pinta y peligroso, ¿no? Oh Oh, tío Coño Coño, me equivoqué un enemigo bien toma claro, iba con el martillo del amigo por eso hacía tanto daño voy a curarme a ver, esto se puede equipar tengo que probarlo seleccionar entonces si le doy a la cruceta abajo me cambia allí a la derecha arriba perfecto perfecto pierda, le he dado la equips bien, he gastado he gastado para comerme una destruida ¿dónde tengo que ir? vale, la equips hay que presionarla me marca por aquí ¿no? me marca por aquí creo voy a esquivar no funciona muy bien no sé si tengo que ir lo de las misiones encontrar el encendedor de patarán vale dejar leyenda no sé si tengo que ir para aquí ¿qué hay que ir para aquí? ¿qué hay dos? ¿qué hay dos? a ver, a ver, a ver ¿qué hay que hacer lo de esquivar? ah, esquivar esquivar oh, oh, oh vale, vale tranquilidad ay, ay, come come no puedes nadar en aguas profundas está bien, al aviso no me deja no me deja no, cimiento ahora hay que buscar el encendedor eh, allí hay un bicho eh, ahí hay otro oh, oh ah, que lo bonito que es no quiero matarlo pero es que dan cosas de estas de vida pobresito no me deja me�서 no me jago que me tal tú tú Tres ataques más o menos O pueden usar Napa, me he marcado ahora algo ¿Qué daño me dejaste, amigo? ¿Los enemigos reaparecen o si están muertos, están muertos? Aquí es donde me he matado, para recuperar como si fueran las armas. Bueno, por estos dos de aquí abajo. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Recuperar... Vitalidad... Escoria... Vaya, Escoria. Escoria recuperado. Y el amigo este que va conmigo, ¿por qué me baja aquí? Míralo. Estoy sentado. ¿Me bajas o qué? Espacio, Rubén. No. Máspa no ayuda mucho. Máspa... Creo que no ayuda mucho. Espacio. Espacio. bote de pergamento a pesar del olor, el pegamento fabricado con pescado y un recurso apreciado durante mucho tiempo, los vanobundos, han creado pegamento con piel y hueso de presas no tengo ni idea para qué servirá pero veo que el colega no me sirve, que no será este el camino no me gusta no me sirve no me sirve Tenía mala leche esta, ¿eh? Esta tenía muy mala leche ¿Si puedo subir por aquí? ¡Vale, Cota! Estoy viendo que hay más juegos que salen próximamente Pero se supone que los tiene En exclusiva ¿Epic o...? Saldrán en Steam también Amigo mío, ¿por dónde vamos, tío? Este está guapo, ¿eh? La verdad es que está muy bien No está nada guapo Y encima ha regalado Verdad Bueno, pues el de las aires ya está disponible, tío Sí, aquí en consola si lo compras son 40 euros No sé Aquí hay algo El shadow complex, hombre, no está mal Pero 20 euros 15 euros Está bien Está bien Ok, dice que tiene este algo online y no veo ¡Ay! 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 ¡Ay, cabrona! Está ahí arriba ¡Ay! 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 Venga, remátalo Hombre, poquito a poco irán poniendo Ayer de los que salieron al Game Awards Estos casi todos ponían tienda de Epic O muchos, vaya Casi todos no, pero muchos Esto está grabando el cadáver Oh, que me quedaba sin vitalidad Vale, estamos en la zona Donde está el mechero, creo Será que hay Sabe que cada dos semanas pondremos juegos gratis A ver Cuidado, cuidado, cuidado Ir a la piedra ritual ¿Qué hace este? Pues vamos a la piedra ritual No sé si esto tendrá fácil Eh, ¿qué pasa? Este parece peligroso, eh Vamos a equipar el garrote Este Toma, hastañazo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Descansa el bajabón Eh, eh Ya, ya, ya Toma 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 Ay, que me venía este mal visto Oh, puta ¡Puta! Vamos a empezar Así que voy a curarme un poquito, eh Esto me marca por aquí arriba Aquí abajo parece Voy a tirarme ¡Shhh! ¡Uah! También sale para vincular a los que tengas en Steam de Amigos. Ah, guay. Ok. ¿Ve tú? Ahora. Pegar el martillo. Tienes que calentar la piedra al ritual alto, calentar la piedra al encendedor. Tiene que estar aquí aquí. ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Tipo hoguera! ¡Vamos! 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 Para abrir el mapa. Para abrir el mapa. ¡Vamos! 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 Tengo dos misiones. ¡Yo quiero mirar si se puede subir de nivel lo hago, ¿no? No. De activar cómo se muestra, le doy a estos a mi está. ¿Vamos? Aquí. Vale, el de Matarán es el principal, el de Chocal es una misión secundaria. No veo nada que se vea. No veo que haya nada para subir de nivel. El amarillo es el de Chocal, así que hay que ir para abajo. No veo raro que no se pueda subir de nivel. No veo nada para 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 subir de nivel. Regresa al descanso vagabundo. No. Vamos. Mira, te hacía falta. Mira ahí el conejito, conejito, ven conejito, lo siento conejito, lo siento, lo siento mucho. Vamos a tocarlo, vamos a ir arriba. Yep, aquí hay algo. Esta para comprar, vender. Comercio de objetos, coste 150. 150. Ahí te quedas, tío. Eres muy caro. Eres muy caro. Te ha zocado? Sí. No sé qué haces. Me vende lo mismo. No sé qué haces. Estoy muy caro. No sé qué haces. Entrega el cósmico y consere una barra de la casa del hijo. No sé qué haces. 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 Toca la piedra ritual con el encendedor y la savia carmesí fluirá. Si el calabacino está reforzado, cabe más savia.